Una inversión de 268 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones realizó el gobierno seccional para fortalecer el proceso educativo en 74 instituciones que ofertan el servicio de internado en 13 municipios del Departamento del Caquetá. El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez indicó que estos elementos se entregan a las instituciones con mayores necesidades y que responde a la política de permanencia escolar del ministerio con el que se busca reducir la deserción en el aula. Agregó que al ofrecer alojamiento los estudiantes evitan los largos viajes de la casa a la escuela que en ocasiones duren entre tres o cinco horas y aseguran las tres comidas del día que es otra motivación para mantener a los niños y jóvenes dentro del sistema educativo. El objetivo principal de hacer esta entrega pública es que ustedes, los rectores que reciben como veedores del seguimiento, de la inversión, de los recursos que hace la gobernación de manera transparente, esta es una sola parte de lo que vamos a entregar en el día de hoy y quiero contarles que es una inversión de 268 millones para 75 instituciones educativas que hacen parte de los internados del Departamento del Caquetá. Entendiendo este componente en el mejoramiento de la calidad educativa, en la ampliación de cobertura, ¿por qué? Porque si logramos atacar ese flagelo que es la deserción escolar que hace que nuestros hijos no tengan la posibilidad, por ser un departamento disperso, tener acceso a la educación, llevándolos a los internados. Ustedes tienen niños y niñas que caminan cuatro o cinco horas para poder acceder a las clases. Estos niños y estas niñas tenemos el deber, de manera responsable, de manera honesta, poder llegar a cada uno de ellos y brindarles las mejores condiciones para mejorar la calidad educativa. Y siempre invito a los rectores y miembros de los consejos directivos, padres de familia, para que sean ustedes los que digan si se están haciendo o no las cosas bien. Porque es lo mejor de cara con ustedes que están en las zonas, son ustedes las personas, sin distingos, de sexos, edades, estirpes, creo religioso, partido político, los que tenemos que velar porque mejora la calidad de la educación. El mandatario seccional, Pacheco Álvarez, agregó que con esta dotación de camarotes, colchonetas, tendidos, neveras, televisores, menaje para alimentación, estufas, licuadoras, enfreadores de marcas reconocidas para las instituciones educativas, se benefician seis mil niños y niñas de las zonas rurales y se fortalecen las instituciones educativas que desarrollan proyectos productivos, como huertas caseras, entre otros. Y como siempre ustedes pueden ver, son marcas reconocidas. Me gusta que se compren cosas que tengan garantía, que tengan calidad y buen precio. Estos elementos y suministros fueron otorgados mediante licitación pública a cargo de la gobernación del Caquetá Secretaría de Educación y agradecemos al Ministerio de Educación también, quienes nos han venido acompañando por el Sistema General de Participaciones, haciendo rendir los discursos para que lleguen a cada uno de los niños del Departamento del Caquetá. Seis mil niños beneficiarios, y ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que son del sector rural. Al fin estamos poniendo los ojos en los internados. Por su parte, los directivos docentes agradecieron al mandatario seccional Pacheco Álvarez por la inversión que hace el Ministerio de Educación a través del gobierno seccional para la educación de los niños y niñas de la región. Resaltar la labor que ha hecho cada uno de los entes gubernamentales en cabeza del señor Álvaro Pacheco Álvarez, nuestro secretario de Educación Departamental, cada una de las personas que han aportado para que hoy nuestras instituciones reciban el apoyo, el beneficio que nuestros estudiantes necesitan para poder ofrecerles a ellos una mejor calidad de vida. Les agradecemos altamente en nombre de cada uno de nuestros dirigentes administrativos. Es para nosotros un gran incentivo contar con el apoyo para que las comunidades y cada uno de nosotros podamos hacer una mejor gestión. Esto lo debemos ver reflejado en nuestro aumento de cobertura. Agradecerles a cada uno de ustedes, a quienes nos han tenido en cuenta que así sea muy poquito o sea mucho, estamos observando que son elementos que realmente nuestra comunidad necesita para ofrecer una mejor calidad de vida a cada uno de nuestros estudiantes. Muy agradecidos con la administración departamental en cabeza del doctor Álvaro Pacheco Álvarez, de nuestro secretario de Educación y mi ingeniero Pérez de los Ríos, de don Edgar Guevara, esa persona que ha sido muy importante en el desarrollo de lo que es la alimentación y dotación de algunos elementos para los internados para los internados. De parte de la comunidad educativa, y hablo especialmente de la comunidad educativa del municipio de San Vicente, que es un municipio muy extenso, estamos muy agradecidos por toda la gestión que ha realizado nuestro gobernador, ya que se han visto unos cambios muy trascendentales para la calidad de la educación. Sobre todo, en hacernos tener ese plan de alimentación para los niños desde dos puntos diferentes, uno desde el PAI y otro desde los internados. Con ello hemos suplido las necesidades básicas de muchos niños que tienen unas necesidades, como decía nuestro gobernador, cuando viven muy apartados de nuestras sedes educativas, y esto ha hecho que podamos tener una cobertura. De esta forma el gobierno seccional llega a las instituciones más apartadas de la región. Con usted, hacemos más por la educación en el Caquetá. ¡Gracias!